Una bocina de otro fanfoimo Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Ay, mami Si te mueves en la cama como la disco enamoras Se ve que tú eres una abusadora Yo te quiero en una habitación y es ahora Ahora, ahora Yo La sociedad del dinero El pequeño Brian Mayer Neron Nosotros sí tenemos dinero, nosotros sí hacemos dinero La sociedad del dinero Lo intocable donde sea Como somos De verdad, cabrón La sociedad del dinero Ha, ha, ha Go Bútbol Coelho De verdad, cabrón De verdad, selvumpir Estamos Que Si No es